¿Cómo están queridos amigos? Los saludo a su amigo Musoc desde el sur del Perú. Y hace algunos días estaba hablando por Twitch con mis seguidores sobre la ciudad de Lima. Subí incluso unos videos hablando de la gente que vive en la periferia de Lima o en los distritos más populares, los que les denominan conos en la ciudad de Lima, pero que según ellos son capitalistas. También les hablé, di mi opinión sobre la clase media, los blancos pobres de Lima, los descendientes directos de los invasores europeos, pero sin dinero, que de verdad tienen complejos de superioridad y unas actitudes bastante agresivas hacia el resto del Perú. La ciudad de Lima se ha caracterizado siempre por ser extremadamente racista. Desde el Virreinato, una diferencia social. ¿Qué es esto? No sé, hubo transferencia, hubo interferencia. Y me han denunciado la página desde Lima por dar esos comentarios. Ahora, yo soy un ciudadano del sur del Perú. Yo soy un ciudadano común y corriente. Lo único que he dicho y he preguntado es cómo ciudadanos de clase media para abajo, que viven de su trabajo, de sueldos, de negocios pequeños, familiares, pueden defender a las grandes empresas de este país, a las grandes oligarquías. Jovencitos sin educación, de colegios nacionales, sin educación o con una educación pésima, porque si no se han enterado, los niveles educativos en Perú están muy mal. Incluso en la ciudad de Lima, en los arenales y en los distritos más abandonados, ni carpetas tienen y tienen problemas en los mismos colegios de Lima. Entonces, yo no entiendo cómo estos jovencillos pretenden ser capitalistas de cono, de chiste, viven en condiciones paupérrimas, con niveles bajísimos de educación y hablan de capitalismo. Lo más triste de todo es que tú le preguntas los verdaderos conceptos, los verdaderos procesos históricos, qué significa este término en política, en economía, y como decimos en Perú, están más perdidos que huevo en ceviche. Son la mayoría, el 80, 90% de ciudadanos en Lima, son descendientes de gente del interior, gente del norte, la mayoría del norte se va a vivir a Lima. De toda la selva están en Lima, del centro del Perú están en Lima, y también del sur del Perú, por supuesto. Culturalmente, se sabe que la población peruana es 35, 45% mestiza, 45% quechua y aymara, aproximadamente. Es decir, que casi la mitad del país son quechua y aymara, y la mitad del país somos, porque yo estoy ahí también, mestizos. Y tenemos un porcentaje muy bajo de gente verdaderamente blanca y de otras razas, los asiáticos, los afroperuanos. Pero blancos en este país no son ni el 5% de la población, que viven sobre todo en las ciudades de la costa fundadas por invasores españoles. Pero en Lima, este grupo de familias oligarcas, blancas, descendientes de europeos invasores, les han lavado el cerebro y dominan la opinión pública en Lima. Les han lavado el cerebro, son dueños de todos los canales, son los que meten a los políticos, son los que les han mandado al fondo a Isitio, esto es guerra, y toda la programación racista y patética de Lima. Son los que les lavan el cerebro a los pobres ciudadanos de clase media y baja de Lima, de que son virreyes, criollos. En pleno año 2024 y durante los últimos 30 años, la ciudad de Lima sigue viviendo en el virreinato, donde creen que hay una lucha de clases y de castas, donde se están fijando en el color de piel, en el apellido, y ahora estos pseudo-criollos, pseudo-pitucos, pseudo-no sé qué, atacan e insultan al resto del país. Los comentarios más agresivos de este país vienen de los distritos populares o conos de Lima. Insultan a todos, a los del sur, a los de Puno, a los de Cusco, a los del norte, a los de la selva, y lo más triste de todo es que descienden de quechuas yaimaras, descienden de mestizos, descienden de norteños, de selváticos, de gente de provincia. Muchos de sus padres y sus abuelos, ustedes, mis capitalistas de cono, ok, mis capitalistas de combi, ya, muchos de sus padres y sus abuelos en la ciudad de Lima son migrantes. Migrantes que se fueron a prosperar, a buscar trabajo. El centralismo, la historia de este país, lamentablemente, ha hecho que haya mucha migración en Lima. Muchos saludos para todos, muchas gracias por sus comentarios. Si no se han mirado al espejo, racialmente, ustedes son igual que el resto del país, pero con un lavado cerebral increíble. Llega la gente a Lima, y en los primeros meses de tanto insulto y de tanto racismo, cambian su forma de hablar, cambian su forma de vestirse, cambian su forma incluso hasta de comer. Y yo no sé qué tanto orgullo, pero si el 80% de Lima está en un caos increíble, están bien los distritos de la periferia, los conos, como esos que gritaban en el Callao, el Callao Palacio, es un uf, qué lindo y hermoso y seguro que es el Callao. Cuando fueron a protestar de Juliaca y de Puno, salieron en el Callao a decir, si los del Callao no se han enterado, ellos también son mezcla de serranos rebeldes, con esclavos negros y españoles delincuentes también, que paraban en los puertos, piratas, como mucha de la gente de la ciudad de Lima. Después, en San Martín de Porres, en La Victoria, en Los Olivos, salen muchachillos con complejos de superioridad, oe serrano, oe terruco. ¿Y quién está loco acá? ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? A mí me han insultado y me han ofendido estos años que he hecho videos de maneras increíbles. Y también ataques racistas desde Lima. Pero de una manera súper agresiva. Cuando yo entraba a sus perfiles y los miraba, decía, Dios mío, no se han visto al espejo. Muchos de ustedes descienden de provincianos que se fueron a prosperar a Lima porque no tenían nada en sus provincias. Ahora han hecho sus casas de material, noble, en lo que antes eran arenales, invasiones. Y sus nietos ya se han olvidado de dónde provienen. Y de tanto ver los canales de Lima, estos jovenzuelos ahora resulta que son capitalistas, liberales. Esa es la carga del país, la carga social del país, Perú. Tenemos millones de jovencitos ignorantes, de clase media para abajo, bastante agresivos, racistas, capitalistas, con un lavado de cerebro increíble. Otros salen a gritar desde la ciudad de Lima, Broer, ¿de qué protestas? Todo está bien, alucina, vete a tu cerro. No se han dado cuenta que Lima es un desierto. Y ahora está declarado una de las ciudades más peligrosas de América Latina, una de las ciudades más contaminadas de América Latina, la ciudad con el peor tráfico del continente americano, ok, la ciudad con menos árboles y áreas verdes, e incluso se burlan en el extranjero ahora y le dicen Limaquistán. Hay ahí videos en YouTube, en TikTok, donde hablan de Limaquistán, la capital lemeña de los migrantes que ahora se han vuelto criollos blancos virreyes. Y la gente decente de Lima, la gente educada, la gente honrada que se ha hecho de su trabajo, que vive en sus distritos, en sus urbanizaciones, en sus zonas bonitas, cuidadas, que tratan de mantener, les voy contando gente de Lima educada, decente y honrada que se ha hecho de su trabajo, que si las condiciones siguen así de terribles en su ciudad, en Lima, se aumenta la delincuencia, aumenta la corrupción, aumentan los problemas sociales, ustedes van a ser las víctimas. Sus vecinos más delincuenciales de las barriadas, ¿a quiénes creen que van a ir a asaltar, robar, hacer sicariato? ¿A sus vecinos igual que ellos? A la gente trabajadora, honesta y decente, que viven en los distritos que están bien en Lima, entre comillas, porque tengo que felicitar, hay lugares muy hermosos, en Magdalena, en Jesús María, en Pueblo Libre, zonas muy bonitas, no hablo de los distritos disquepitucos, pitucos nacos, porque ahí viven los peores criminales de este país, los peores criminales de este país viven en Miraflores, La Molina y San Isidro, los criminales de saco y corbata, que dicho sea de paso mis pitucos de Lima, que son bien nacos, comparada con las otras zonas pitucas de otros países, la pituquería de Lima es bien naca, mugrosienta es, pero la gente decente de Lima, prepárense, ustedes van a hacer el banquete de los choros, ya son el banquete de los choros, Lima es la ciudad que paga el costo de vida más alto en Perú, la ciudad con mayor estrés, la ciudad con peores problemas de seguridad, o estoy mintiendo queridos hermanos de Lima, donde están los grandes profesionales blancos, los pitucos criollos ojo azul ojo verde, de apellido alemán, de apellido europeo, donde están los pitucos de Lima, que salgan a pelear por la ciudad de Lima, donde están los grandes profesionales de las grandes universidades de Lima, las chan nacionales de Chan Marcos y la Chuni, no saben que son el alma mater de Lima y del Perú, tienen que salir a pelear por Lima, me imagino que los clase media, los wannabe, los pitucos que estudian según ellos, pitucos ascendentes, los wannabe, los que quieren ser, la clase media ascendente de la U de Lima, de la Pacífico, porque la gente pituca millonaria, no estudia en Perú, ¿por qué creen que la hija del dictador Fujimori estudiaba en Estados Unidos con su plata de ustedes? Ok, los hijos de los presidentes corruptos, ¿dónde creen que estudian? ¿en la U de Lima? ¿en la Pacífico? No peijos, no, en el extranjero, en las universidades más carísimas, ahí salió Vladimiro Montesinos y Matilde Pinchi Pinchi, a decir que a Keiko le mandaban fajos y fajos de dólares, que se disfrutaba con su ex marido, marido, ¿ya? que también tiene antecedentes criminales en su país, y acá está en investigación criminal, el tal Mark Vito. Entonces, ¿dónde están los wannabes de la U de Lima, de la Pacífico? Me imagino que saldrán con sus camionetas pagadas en cuotas, con sus casas heredadas de sus abuelos, con su ropa de saga, saldrán a luchar por Lima, como ellos tienen amigos en el extranjero, y conocen el extranjero, porque se van a pasear a Miami, a la Riviera Francesa, muchos de ellos también, gracias a la corrupción de este país. Me imagino que los wannabes de Lima, que hablan así con el corcho en el psiqui, van a empezar a luchar por la ciudad de Lima, y es lo que yo he dicho, gente pituca millonaria, los wannabes que quieren ser y no son, de clase media, los de la U de Lima, esos son, los coneros, la gente de clase media más baja, los de los conos, los de los arenales, los de las barriadas, los de los basurales, los de los puertos, recontra peligrosos con bandas criminales, todos los limeños, de verdad, los que son descendientes de los invasores europeos, que luego tuvieron descendientes gamonales, y violadores de indígenas, que apestan a guano de vaca, y a sangre de todas las atrocidades que hacían en sus chacras, y en sus feudalismos, me imagino que ahora saldrán a pelear por Lima, los pitucos, blancos, criollos, los limeños, de verdad, los limeños que no son de verdad, todas las, así como nos dicen a nosotros, esas llamas del sur, ustedes también son llamas, pero llamas pálidas, como está todo nublado, hay panza de burro, ya, pero ustedes también son descendientes de llamas, solo que llamas pálidas, nosotros somos llamas que vivimos en el sur, ok, entonces los limeños de verdad, los limeños que no son de verdad, los limacos, los, los limeños, los alicina, brode, los puta, los, ay, causita, dame tu celular, me imagino que saldrán ahora a pelear por Lima, y defender a su ciudad, que la tienen cochina, sucia, yo he ido a Lima, me ha asustado, me ha asustado, como es posible, he dicho, el centro de Lima, todo cerrado, huele a orines, el rimac parece que nunca han barrido, nunca han trapeado, nunca han baldeado ese distrito, tiene una capa de mugre, de polvo ahí, en todo el rimac, santanita más cochino que juleaca, y en necesito de basura, ya, breña, basura, San Martín de Porres, ya desde el pequeño este, tierra, polvo, parece que vuelan cuchillos por ahí, el callao no, más bien hermoso, ahí como insultaron a mi gente de Puno, en el callao, el distrito más seguro, limpio y moderno del Perú, chin pum, callao, de Patric, de, de, de ahí está Pede, su amiga, del Alex Curi, de la mancha, de la banda criminal de Alex Curi, Patricia Chirinos, ahí está su gran chalaca, y luego salen algunos limeños, ay, aprende a votar, por los del callao, ay, aprende a votar, causita, y ustedes han puesto de congresista, a Patricia Chirinos, en Lima nos han puesto de congresista, a la Keiko, al Kenji, los, hijos del dictador Fujimori, y luego salen a decir acá, aprende a votar, yo no soy socialista, yo no soy comunista, yo no soy roja, y también me dan miedo esa gente, es más, están ganando, no se han dado cuenta, ahí está, Perú está gobernado por un partido político socialista comunista, tanto miedo que los limacos, los lameños, los capitalistas de cono, tienen a los rojos, si no se han dado cuenta, criaturas, su presidenta interina, ilegal, es roja, los que se han quedado con ella, son rojos, y encima traidores, porque son rojos, que se han aliado, que han formado, una alianza criminal, con el Fujimontesinismo, y con toda la prensa corrupta, y terrorista de Lima, la prensa montesinista, que recibió plata, de Vladimir Montesinos, o estoy mintiendo, y en esos canales, ustedes ven, todo, se enteran de todo, según ustedes, esos canales, les lavan el cerebro, les mandan series racistas, y luego salen ustedes, alucina brother, voy a vivir, con el ricolás, serrano, terruco, oh hijo mío, mírate al espejo, por favor, como ese triste, muchacho limeño, de lo justo, un ejemplo, de lo que les estoy hablando, ya, cuando se dan las matanzas, en Perú, durante el gobierno, ilegal, de Dina Balearte, matan gente, en Juliaca, en Ayacucho, en Apurímac, y en otras partes, del Perú, va la gente, a protestar a Lima, y está, es una escena, que a mí me ha, me ha dolido, filosóficamente, en el alma, miren esta imagen, esto es Lima, están las mujeres, que han ido, que he hecho a Saimaras, de Puno, a protestar, porque están en su derecho, y si les da la gana, pueden seguir protestando, van a Lima, están protestando, y ahí están parados, nuestros angelitos, los mejores policías, del mundo, los policías, más honrados, más buenos, de Latinoamérica, los policías peruanos, nuestra gloriosa, y angelical, PNP, que algunos limeños, coneros, capitalistas, de Cono, decían, yo apoyo a la policía, pero acá viene la imagen, están las mujeres, mis hermanas, que he hecho a Saimaras, de Puno, protestando en Lima, están los angelitos, policías, con sus pistolas, y sus macanas, listos para pegar, y apedrear, pero cuando ven, a pegar, y reprimir, pero cuando ven, a un, ratero, de verdad, a un migrante, agresivo, más grande que ellos, ahí sí, pero a las señoras, de Pollera, sí, les dan duro, están ahí, y pasa, el resultado, de 30 años, de lavado cerebral, de Fujimori, la carga social, del país, y como él, millones de capitalistas, de Cono, en la ciudad de Lima, pasa un tipo, entre 25 y 30 años, ya, tienen que mirarle la cara, como cualquier otro peruano, mestizo, y este todavía, más, tirando para quechua, y aymara, pero de Lima, pues, nació en la casa de material noble, que dejó su abuelo, su abuelo, que fue a ser pateado en Lima, 50 años atrás, ya, pasa, no era ropa de marca, ropa, común y corriente, caminando, no era un tipazo, no era un modelo, no era blanco, no era nada, tipo común y corriente, ya, feuco este todavía, porque en el sur, somos llamas, pero preciosas, ya en Lima, están cruzados, con López Aleagas, pasa, y ve a las mujeres, ve a las mujeres quechua, aymaras, ve a los angelitos policías, y pasa así, no lo van a creer, hay que buscar el video, los mira a los angelitos, las mira a las mujeres quechua, típico conero de Lima, capitalista de cono, meten, metanles bala, haciendo el avemán, y diciéndole a los angelitos, de la PNP, que le metan bala, a las señoras, que fueron a protestar, de Puno, el tipo no es blanco, no es pituco, no es descendiente de europeos, no es ni siquiera criollo, no se nota, que no tiene dinero, porque es común y corriente, pero es el complejo, que les han creado, en la ciudad de Lima, así pasó este tipo, un tipejo así, miró a la policía, metanles bala, Fujimori no mejoró la economía, para ustedes, porque si no se han dado cuenta, miren donde viven, quieren saber, si funcionó la constitución, de Fujimori, o si Fujimori mejoró la economía, y la calidad de vida, del país, en Lima, saquen la cabeza, por la ventana, y hagan así, y pregúntense, ¿vivo bien? Broer, alucina, Fujimori mejoró la economía, de mi familia, de mi viejo y de mí, Fujimori mejoró la educación, de mi colegito, misio, en el cual estudié, Fujimori mejoró la infraestructura, de la Chan Marcos, o de la Chuni, alucina broer, los guanabies, que estudian en la U de Lima, y en las privadas, hijos, agradezcan que sus padres, tienen para pagar, y pagan educación sobrevalorada, agradezcan que sus padres, tienen para pagar, y caro, ustedes no pertenecen, a la élite, ni el 1% de Lima, pertenece a la élite, y ellos han permitido, que se quede, este gobierno ilegal y asesino, y todos son cómplices, todos los profesionales, de Lima, que han callado, son cómplices, porque este es un gobierno ilegal, entre ellos mismos, se han dado su golpe de estado, y han formado, una alianza con el Fujimontesimismo, con el Fujiterrorismo, con su prensa terrorista, corrupta de Lima, golpista, ya, estos han hecho todo esto, y la gente no ha dicho nada, en Lima los tienen dominados, hipnotizados con su telebasura, sigan, si no es el cumbiambero Domínguez, es la cheraza de la paredes, ahora es el esperpento, este mostrillo del cueva, sigan la hurraca, yo no entiendo, por qué no, los grandes periodistas, según ellos de Lima, aunque la hurraca, no es periodista, no, ese tipo, Hildebrand, la tal Palacios, la tal Carreño, las geishas de Fujimori, la Vertis, la Huertas, por qué no hacen, su partido político, partido político, de los que saben todo, y luchan por Lima, que ha hecho López Aleaga, desde que entraba Lima, Lima es un desierto, en cualquier momento, se queda sin agua, Lima está frente al mar, nunca han leído un libro, no saben lo que es un tsunami, un terremoto en Lima, un tsunami, va a desaparecer media ciudad, y la economía del país, se va a ir a la mierda, ¿cómo piensan parar la criminalidad, y la delincuencia en Lima? perdónenme la grosería, la puta madre, ¿no se dan cuenta cómo está Lima? cochina, sucia, peligrosa, racista, estúpida, es la ciudad más golpeada, por la migración, la migración, que permitió, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, su gran bebito, que ahora lo adoran, por el TikTok, en Lima, yo creo que esto deberían estudiarlo, los psicólogos, sociólogos, de la Chudni, de la Chan Marcus, de la Chud de Lima, de la Chan Pacífico, deberían hacer, un análisis psicológico, sociológico, no se dan cuenta, de lo que está pasando en Lima, a ver, hagan el análisis, listo, yo personalmente, estoy muy decepcionado, de los profesionales, de la gente educada, de Lima, decente, porque no han dicho nada, los gobierna una serrana, como yo, pero una serrana diabólica, corrupta, con rasgos psicópatas, y sus grandes universidades, colegios profesionales, de Lima, y la sociedad civil, no dicen, nada, nada, no saben, ni lo que es un golpe de estado, y se dedican, a ver la televisión, montesinista, terrorista, y basura, de este país, a eso se dedican, en Lima, en los 90, talk show, mierda, la rabozo, poto culo, risas, y risas, y risas de todo, en el 2000, sus programas estúpidos, chongo, poto, poto, luego, esto es guerra, poto, racismo, la misma miércoles, de todos esos bufones, del fujimontesimismo, los grandes imitadores, corruptos, de este país, que obedecían las órdenes, de montesinos, el tal Álvarez, de sus futbolistas, corruptos, babosos, y patatieza, que apoyan al fujimontesimismo, no se aburren, de sus patéticos, cantantes, artistas, y estrellitas, ya, de la argolla limeña, racista, y patética, de todas esas, blancas, modelos, y de todos esos babosos, armabacitos, infieles, y cacheros, y cacheras, no se aburren de eso en Lima, no se aburren, salgan a luchar por Lima, limeños, los de verdad, los de mentira, los limacos, los blancos, los no blancos, de todos los colores, color, ziki, salgan a luchar por Lima, no les da pena, han ido a tragar a Lima, y no devuelven nada a su ciudad, vayan a denunciar a su alcalde corrupto, vayan a denunciar a sus municipios corruptos, Lima, alucina, brother, y luego yo estoy loco, cualquier cosita, si hay algún limeño, de cualquier estrato socioeconómico, que esté en desacuerdo, con mis afirmaciones, y mis opiniones, un debate público, yo debato con cualquier limeño, pituco, criollo, blanco, no blanco, serrano, descendiente de serranos, cruce con negro, zambopatrás, mulato, cruzado con pituca rara, ya, no importa, debato con cualquier profesional de Lima, de sus universidades, de las chan nacionales, de las chan privadas de Lima, yo un ciudadano común y corriente, del sur, serrano también, pero no corrupto, criminal, ni diabólico, como la que tienen ahorita, y si, con esto me despido, tenían razón, coneros capitalistas, algo tenían razón, los que dicen, que son de derecha, millonarios de Lima, millonarios de, perdónenme que me río un ratito, ok, si no se han dado cuenta, están viviendo una bomba de tiempo, si no se han dado cuenta, hagan los estudios, hagan los análisis, epidemiológicos, sociológicos, urbanísticos, si no se han dado cuenta, Lima es una bomba de tiempo, de tiempo, y si, tenían razón, una serrana diabólica, de Apurímac, ahora es presidenta, de todos los limeños, de los de la Chu de Lima, de los del distrito, de Chan Cisidro, de Chan Miraflores, de Chan La Molina, una serrana, pero corrupta, y criminal, los gobierna, y está haciendo, lo que le da la gana, con Lima, ¿dónde están, los grandes limeños, preparados, los periodistas, de la tele basura, a ver, que sean alcaldes, de Lima y presidentes, de una vez, por favor, saquen, sus propias, conclusiones, Lima, saquen, sus propias, conclusiones, tu paranchis, cama, guay, que para el cuna, pero suyo, manta, su amigo, musak, saludos, para todos mis seguidores, de Lima, alucina, brother, a ver, y, Gracias.